Regresó nuestra mandrágora, ya estamos en proceso de pintarla El ombliguito, porque llevo un año sin terminarla y ya estoy harta Mezclaremos unas tonalidades ocre y una o dos gotitas de terracota Mezclamos homogéneamente y con una estopa vamos a dar unos toquecitos Quitamos el exceso y ahora sí, vamos a poner una capa de color sobre toda la mandrágora ¡Homojón! Si quieres puedes utilizar un aerógrafo si eres más pro Yo voy a utilizar cosas que tengo aquí en mi mano porque no tengo un aerógrafo, se me echó a perder Sabes que yo con la mano en la mano Para eso existen tus manos, ahora vamos con el color ocre, otra vez otra capa Empezamos sobre la oscuridad a darle un poco de luz y se ve genial Voy a utilizar ocre y color crema ahora para las luces más intensas Un toquecito, otro toquecito Utilicen esponjas, también pinceles, yo voy a utilizar un abanico para los detalles más chiquitos ¿Quieres ver cómo quedó?